y se estaba buscando, ya te escucha, por supuesto, TV Romina Carrillo, así que te dejo que encabeces y que presentes la información. Bueno, perfecto. Antes que nada, buenos días, Romina. Llega el plan detectar a Sunchales, llega el día domingo para estar trabajando, entiendo que lunes y martes nos comunicamos con Romina, que es una de las encargadas de este plan, para que nos cuente cómo es el procedimiento y cómo se va a trabajar aquí en la ciudad. Bueno, buenos días ante todo, no sé si me escuchan bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo soy Romina Carrizo, soy subsecretaria de Equidad del Ministerio de Salud de la Provincia y, bueno, en esta oportunidad va a llegar a las localidades Sunchales, este camión sanitario que es parte de una estrategia, es un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Salud de la Provincia, las regiones de salud y doctores locales, como en este caso la comuna y el gobierno local y el hospital y la gente de salud de la localidad de Sunchales. Va a llegar, sí, si bien el camión va a estar arribando el día domingo por cuestiones de distancia, pero en realidad el plan detectar la jornada laboral y la jornada de detección se va a desarrollar lunes y martes en el horario de 10 a 14. Y, bueno, la idea es tomar a esta estrategia como una herramienta, ¿sí?, para después poder planificar a nivel local todo lo que sea, lo que conlleve a más que nada, que es lo fundamental y lo que nosotros siempre venimos remarcando, que es identificar a aquellos pacientes que sean positivos y o pacientes sospechosos, o sea, pacientes con síntomas. Perdón que me entró buena llamada. Pacientes con síntomas y de este modo poder identificar y cortar la cadena de contagio, que es lo que hoy estamos buscando con todas estas estrategias a niveles locales que vamos llevando a los territorios. Entonces, ¿a quién está dirigido todo esto? Es a toda la persona que sea sintomática, ¿sí?, ya sea con o sin nexo, que en esta oportunidad nosotros vamos a poder tener la posibilidad de hacer tanto el PCR, o sea, el hisopado tradicional que todo el mundo ya veníamos manejando desde el comienzo de esta pandemia, y a su vez vamos a disponer de los test rápidos. ¿Qué ventaja tienen estos test rápidos? Que podemos tener el diagnóstico en 15, 20 minutos, la persona queda a la espera debajo de, digamos, se le hace el hisopado en el camión, queda a la espera, y ahí ya se puede trazar la estrategia particular para esa persona y a su vez poder identificar sus contactos estrechos o ver sus recursos, ver si va a poder hacer el aislamiento en el domicilio, si va a necesitar estar alojado en un centro de aislamiento, o si requiere una internación. Entonces, bueno, a raíz de esto, el test rápido facilita estas cuestiones, pero no toda la persona que sea sintomática va a tener la clasificación de poder hacérselo dentro de los criterios epidemiológicos el test rápido. Por eso, cuando va se va acercando a la carpa, que puede ser a través de una manera espontánea, una vez que se dé a conocer el lugar donde va a estar el camión, poder la gente consultar al ingreso, va a haber una parte que nosotros le decimos triage, que va a haber técnicas en salud que le van a hacer todo el interrogatorio, es el personal de salud, y ahí se va a determinar si se va a hacer el PCR o si va a hacer el test rápido que es el antígeno. Esto se va a hacer entonces, como decías, de 10 a 14 horas, y cualquier persona en la ciudad que crea que tiene síntomas, se puede acercar a la carpa o al camión para poder pedir que le hagan el test. Exacto, exacto. Así como vos lo decís, lo principal acá es, no es que me puedo hacer el test para sacarme la duda, no tiene sensibilidad para eso. La sensibilidad es casi el 100% con pacientes con síntomas compatibles con COVID. Perfecto. Si mal no recuerdo, en algún momento la doctora Carla Bisotti, que es la que da el parte epidemiológico de la Nación, ella decía que todo síntoma de COVID es muy analizable y hasta que se demuestre lo contrario es COVID. Esto lo decía ella en alguno de sus partes, y parece que hace un tiempo esto parecía ilógico, pero hoy es lo más sensato que hemos escuchado y la forma más fácil de que podamos decir voy con un síntoma, que sea fiebre, dolor de cabeza, o cualquiera de los síntomas que tenemos como identificados como posibles de COVID, que nos acerquemos al camión, a la carpa para hacernos el test. A mí me gustaría que repases dos cosas, Romina. La primera es los tres test que se hacen, el tradicional, el PCR y los otros dos que es el anticuerpo en realidad, para que la gente sepa exactamente cómo funcionan, si esto es posible. Bien, sí, en realidad nosotros se cuentan con cuatro tipos de test, nosotros hoy en la provincia disponemos de tres, que es el PCR, que es lo que venimos haciendo desde el comienzo de la pandemia, que lo que se hace es a través del hisopado nozofaringeo, uno busca el, o sea, esa muestra se lleva al laboratorio, en el laboratorio se le hace la extracción del ARN, que es de la cadena viral, digamos, y ahí se hace la identificación o no, y ese es el resultado que arroja. El resultado, después lo que tenemos es el test rápido, que es lo que estamos llevando ahora, digamos, como nuevo, que nos llegó hace unas semanas acá en la provincia, también se hace a través del hisopado nozofaringeo, nada más que es una, o sea, la metodología se inactiva, la muestra a través de unos buffer que se le llaman, que es un líquido que viene adentro de unos tubos donde voy a poner el hisopo, y ahí después se hace como para que, a ver, vulgarmente se conozca, es como mido en las tiritas como cuando se hace un test de embarazo, ¿sí? Ahí me va a dar si es, o sea, tiene la sensibilidad, si es reactivo, es positivo, y si no marca el reactivo, es porque es negativo el test, pero igualmente acá lo que tenemos que recordar y para remarcar, que primero, las personas que puedan acceder a hacerse el test rápido no tienen que tener sintomatología mayor a 7 días, ¿sí? O sea, tiene ese periodo para poder detectar la sensibilidad o la presencia del virus. Y a su vez, si me da positivo paciente sintomático, que dijimos siempre, ¿no? Remarcar esto, es en pacientes sintomáticos, si me da positivo, es, tiene una especificidad, tiene una sensibilidad del 100% casi para decir que el paciente es positivo. Ahora, si me da negativo, este paciente va a ser enviado a su domicilio con todos los resguardos y citado para hacer el PCR a las 72 horas, ¿por qué? Porque puede ser que, o sea, de reciente comienzo los síntomas, entonces todavía no haya levantado la suficiente carga viral como para poder hacerlo y que nos dé sensible en esta determinación del antígeno, ¿sí? Que sí, cuando uno haga el hisopado y vaya a buscar la cadena de ARN del virus, eso sí tiene la otra sensibilidad, por eso se coteja el negativo con el PCR. Y lo otro que tenemos disponible, que salió primariamente para todo lo que es personal de salud, es el anticuerpo. Esto, la diferencia es como cuando uno se va a vacunar, para que me entiendan, uno después de cierto periodo lo que encuentra es como la defensa que hace el cuerpo para este virus. ¿Qué es lo que me determina únicamente? Es que yo tuve o no tuve contacto con el virus. Pero no me dice si es una infección activa, ¿está? Es únicamente lo que se hace es saber si tuve o no contacto viral, contacto con el virus y mi cuerpo desarrolló un anticuerpo. Eso es lo otro que se está haciendo, que eso sí es la medición que es a través de la gotita de sangre, no es por hisopado. Perfecto, Romina. Creo que te he preguntado más o menos y me has dado un panorama general y bien explicado de cómo va a funcionar este plan. Para nosotros es muy importante, sobre todo considerando ahora que se están abriendo todas las ciudades y que se están levantando todos los puestos de ingresos. Donde tenemos, por lo menos en ciudades como la de Sunchales, donde tenemos una transmisión comunitaria. Así que, bueno, te agradezco mucho el tiempo y los esperamos el domingo. Seguramente vamos a estar para que nos den los conceptos y ver qué impresión se llevan de nuestra ciudad y qué nos pueden dejar también, ¿no? No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por darnos la posibilidad de esta comunicación y recordarle y hacer hincapié y también pedirles a ustedes como medio de comunicación, que es una pata fundamental para todo lo que es la estrategia de salud en estos momentos, de que a pesar de que uno va con el test y tiene la disponibilidad de todos estos testeos, digamos, lo fundamental acá sigue siendo, si yo identifico que tengo síntomas compatibles con COVID, me aíslo, aviso a mis contactos estrechos para que ellos también se aíslen y que ellos también tomen sus recaudos, porque es la única manera de lo que nosotros vamos a cortar la cadena de contagio. Después podemos hacer los test, confirmamos, bueno, pero lo principal es esto, identifico que tengo síntomas, trato de aislarme dentro de mi núcleo familiar, trato de avisar a mis contactos estrechos, identificarlos y darle todas las recomendaciones. Sé que por ahí está saturado el 0800, pero bueno, vinimos reforzando esto, puedo identificarnos y llamar al 0800 para seguir las recomendaciones o a los efectores de salud si son referenciados a nivel local. Así que, bueno, muchísimas gracias. Los estaremos visitando en el transcurso de estos días y, bueno, a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes.